Como parte de la octava edición del Festival Internacional de Danza Llanera, se realizó la gala especial que puso fin en el encuentro con la participación de los estados de Veracruz, Oaxaca y Yucatán y como país invitado, Paraguay, informó su director general Cristóbal Ocaña. Dijo que el encuentro unió a etnias contemporáneas de México y Latinoamérica en el municipio de Chocholá. En donde tiene un perfil específico poder desarrollar este encuentro en etnias vivas, hemos recorrido algunos municipios del estado de Yucatán, este año lo realizamos en el municipio de Chocholá, pudimos contar con la presencia de los estados de Veracruz, mucha gente del estado de Yucatán también se sumó y tenemos la participación especial del país de Paraguay. Agregó que en el festival se presentó un documento que detalla la terminología y tecnicismos del método de la danza mexicana elaborado por profesores de Sinaloa y Nayarit. Dijo que en el festival se contó con la participación de 250 bailarines de diferentes partes de la república, así como Ecuador, Argentina, Bolivia y Paraguay. La profesora de danza llanera paraguaya, Claudia Rodríguez Ortega, dijo que su estilo es parecido al del estado de Veracruz. Yo lo que estoy trayendo ahora es la polca paraguaya y la galopa paraguaya, entonces tengo cinco diferentes bailes y también un estilizado, todo lo que se refiere a Paraguay. Paraguay se caracteriza por tener arpa y guitarra, al igual que el estado de Veracruz, también nos tocó bailar con el estado de Veracruz, fue una unión de los dos pueblos. Y también estuvimos haciendo la danza del cántaro, la danza de las galoperas, que son las promeseras de Paraguay y también estuvimos haciendo la danza de las botellas. Con imágenes de Joaquín Martínez e información de Irving Hill.